Te voy a encortar, te metes en los años 40, en ese marco de la Segunda Guerra Mundial en Huelva. Cuéntanos un poco cómo llegó a ti este personaje y por qué decidiste aceptarlo. Bueno, Francisco Martín es un sátrapa y eso fue lo que me enganchó al personaje de Saber. Francisco Martín es el delegado de gobierno o el gobernador civil de 1942, delegado en Huelva. Y se encuentra con esta situación de tener que calmar las fuerzas germanas e inglesas que se están matando por el botín, que en este caso es el río Tinto. Y luego tiene un triángulo amoroso con Lucía Barbuena y Peter. Muy bonito porque tomamos la decisión artística de hacerlo como muy inocente cuando se encuentra con ella. Entonces todas estas cositas me fueron como... es interesante porque es un tío sólido, un tío fuerte, que dice las cosas de frente y sin miedo. Pero luego se ve un niño ahí cuando se enfrenta a ella y dice, bueno, esto puede ser interesante, ¿no? Usar un poquito de clavo, un poquito de... Y sobre todo el marco histórico, yo soy... yo tengo debilidad por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la Segunda. Por armamento... porque la Primera es interesante, pero sobre todo porque se podían usar gases y todo esto. Entonces es muy fea la Primera. Pero la Segunda es como más estratégica, ¿no? Más estratégica. La otra era narrativa, la Segunda. Exacto, la otra era muy salvaje, muy tal. La Segunda sí que tiene mucho más temas de estrategia, ¿no? Y luego a mí lo que es entrar en esa época me flipa. No le iba a decir que no. Esto, aparte de una directora de casting muy querida, amiga, Juana Martínez y... Y un personaje así, no le dices que no. ¿Habías estado en lo que escondían sus ojos? Que también es ese contexto, no sé exactamente qué época o qué año será. Ahora te cuento, ahora te cuento. No, justo hay una llamada. Yo creo que no se dieron cuenta en guión. Hay una llamada que recibe este personaje, creo que es en el capítulo 2 o el 3. El estudio de Operación Barrio Inglés. De Barrio Inglés. El gobernador civil de Huelva recibe una llamada del ministro de exterior, Serrano Súñez, en ese momento. Y es esa conversación, Serrano Súñez, maltratando a Francisco Martín. Era el destino que estuvieras en esta serie. Pero son personajes muy diferentes. Serrano siempre mantuvo ese poderío, hasta que lo destituyeron. Es otro nivel, era más diplomacia, más político, más franco, más tal. El tema de Andaya, todo esto. Y aquí es un tío más terrenal, es un tío que está en el terreno. Está lidiando con espías, agentes infiltrados. Hay más acción, más misiones, digamos. Y este tío está en el terreno. Es casi un detective. Un detective tonto. Porque pasa de todo y no lo ve. Claro, porque entiendo, hablaba antes con Peter, que al final empatizar a lo mejor con un personaje, no en este caso, porque en este caso entiendo que tendrá más capas, pero cuando era Serrano Suñer, empatizar con un franquista, con un nazi, esto para un actor, ¿cómo es? No, ese es el trabajo de la escuela. Para eso vamos a la escuela, para no tener conflictos. De hecho, en la escuela haces, vamos, yo por lo menos voy a trabajar lo que la sociedad castiga, porque lo otro lo puedes hacer. O sea, lo que está bien visto lo puedes hacer. Y bueno, no te van a juzgar. La cosa se complica cuando te toca hacer un abusador, un violador, un pederasta, un nazi, todo lo que esté penado o castigado o censurado por la sociedad. Ese es el trabajo que yo hago en la escuela. Por lo tanto, yo no tengo ni medio problema con hacer cualquier tipo de personajes. Es más reto. Entonces, además, he ido a hacerlos todos, no he juzgado, y cuando me veo juzgando, trabajo sobre eso. Y ese es el trabajo de mi profesor Fernando Piernas, que sin él no estaría aquí, que he hablado poco hoy de él. Creo que esa es la clave de mi carrera, él y Calia. Y bueno, y toda la gente que ha puesto la mano en el fuego por mí, ¿no? Pero el trabajo con piernas es ese. Luego, técnicamente hay un montón de cosas. Pero el principal es no juzgar, ¿no? Al final vais a tener ahí como una batalla, es que no quiero meter tampoco la pata, pero entre tú y Peter por conquistar a Lucía. Esto, vosotros también tenéis a lo mejor ahí como, interpretativamente, evidentemente, la batalla de tal, me la llevo yo. Sí, hombre. Hablando muy machistamente, claro, esto, porque es el contexto. Pues pasa nada, en personaje es eso, ¿vas a muerte? No, no, vas a muerte. Y me quitaron una escena que yo me paraba frente al coche, que era el final. Me paraba frente al coche y era el final, de veros la cambiaron. Pero sí, sí, esa muerte me está quitando el amor de mi vida, que no es una tía que acabas de conocer. Es el amor de niños, es un amor de adolescencia, de juventud, de infancia. Y viene un tío que encima es un agente doble, es un espía. Y me lleva al amor de mi vida. Este tío se las ve fea. Se lo pasa mal. Rubén, te hemos echado de menos también en la ficción, porque tuviste ese boom con El Príncipe, donde muchos te conocimos. Y has contado, no sé si recientemente, pero bueno, que ha habido años que ha sido difícil para ti. No sé cómo lo viviste y sobre todo el tener proyectos así y volver, ¿para ti qué significa? Bueno, es ahí donde mides el cariño que te tiene la gente y cómo te ven los productores y cómo te ven las cadenas. Yo alcancé un punto muy dulce, ¿no? O sea, yo empecé a competir con los... Tenía un grupo por el que competíamos, ¿no? Por personajes por los que competíamos en un grupo, ¿no? Entras en ese nivel y prácticamente me desentendí de eso y dije, quiero, bueno, tres años, necesito este tiempo. Un tema personal. Y vuelves y dices, ¿ya no estás en el mismo sitio? O sí. Y encontrarte que de pronto que te llaman directamente, que te siguen llamando a los mejores castings, es que la gente te sigue teniendo cariño y te sigue teniendo en el imaginario o en la retina, ¿no? Sí que es cierto que me perdí momentos. Por ejemplo, mis compañeros Alex y Iba tenían el Instagram en su momento y yo... para mí eso no existía. Y encima me fui. Hay calibras más o menos el cariño que tenía, ¿no? El príncipe fue una cosa de locos. Pero bueno, el volver y encima el próximo personaje es muy comercial, o sea, va a gustar mucho. Este sí funciona. Es muy bonito el personaje de Francisco Martín. Yo contento, yo feliz. Entiendo a lo que te refieres, claro. Es un debate el tema de tener redes sociales porque parece como que te sitúa cuando en realidad a lo mejor si tú no hubieras sido por tema personal o lo que sea y te mantienes ahí sin Instagram, parece como que invisibiliza esto. Estás fuera así y ahí se tiene en cuenta a día de hoy. Yo no me peleo con el mercado. El mercado funciona así. Las reglas son estas. Intentaré recuperar todo el espectro perdido. Yo, mientras estábamos rodando El Príncipe, no sabía ni lo que era Instagram. Veía que iba, nos pedía fotos, nos pedía besitos y tal. Pensé que era un recuerdo. No, no. Y luego tenía recorrido y yo no me enteré. Hasta mucho tiempo después. De hecho, lo empecé realmente después que regresé. O sea, en 2019 o 20 o 21. No sé, ya no. ¿En qué te hiciste Instagram? Sí, que abrí esto. Entonces, vas con retraso. Pero bueno, sí sé que cuando voy al sur, cuando voy al... Sabes que me muevo un poco, la gente te sigue reconociendo. Entonces, hay mucho... Y lo ven con un cariño. O hay un festival, el festival se viene abajo. O sea, ¡oh! Entonces, eso... Pero no eres postureta tú mucho, ¿no? Me cuesta. No, creo que la vida privada es privada. Pero son las reglas. Y hay que entrar. Y entraremos. Y me adaptaré. Y recuperaré el terreno. Como debe ser. Entiendo lo que dices. Que claro, cuando te apartaste, a lo mejor te saliste de esa élite, ¿no? A lo mejor que dices que había X actores como pues el Mario Kart, Miguel Ángel, Alex, tal... Que estabas tú ahí, evidentemente. Y el hecho de no tener Instagram, pues eso, ¿no? Como decimos. Que a lo mejor te saco. Me quedo un poco atrás. Pero no, no. Sí me seguían llegando a los proyectos. Pero no quería, ¿no? Estábamos ahí en un punto de... Hacíamos pruebas, pero no. Yo me auto... Flagelaba, me auto... Sí, yo mismo me ponía palos en la rueda. Joder, duro. Sí, yo me auto... Me auto... Flagelaba, sí. Había todo boicoteaba, sí. Pero bueno, ya está. No, no, me vino muy bien. A nivel técnico, o sea, a nivel como actor, como profesional, a mí me vino muy bien toda la experiencia que tuve solo allí. Y pasaron cosas que alimentan mi trabajo. Es una mierda. Sí, jodido. Sí. Pero luego lo metes y mi trabajo se ha multiplicado. O sea, la calidad de mi trabajo. Y tengo una cantidad de herramientas con las que no contaba antes de estas experiencias. Y ahí están. Todo tiene su cara A y cara B, ¿no? Que se quedase con coger lo bueno, ¿no? Es todo. Sí. O sea, ahora yo estoy multiplicado. O sea, sí, perdí un terreno, pero estoy multiplicado. Y lo notan los productores, no paran de felicitarme. Los directores les encanta que les pueda dar todo lo que les doy. La honestidad con la que trabajo. Voy a la escuela cada vez más porque es donde yo soy feliz. Es un sitio donde yo soy feliz. Encerrado ahí con 20 personas habilitadas a decirnos lo que sea. Y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, yo con eso ya tengo mi cuota de felicidad. Luego en el trabajo, no, los personajes no llegan siempre a lo que tú querrías hacer. Pero yo estoy feliz. Yo estoy en un momento muy bonito. Me has hablado de Iba Ideales. Justo estuve yo con Iba hace poco que está ella con Eva y Nicole, otra serie. Y Alex llevo tiempo sin verle. Pero lo que está claro, como tú dices, que la gente sigue recordando El Príncipe. Hace poquito, hace unos meses, creo que fue en el top de Netflix, de lo más visto. Yo no sé si a ti te encantaría a lo mejor un spin-off años después. Porque al final, ojo, en esa época era un debate. O sea, era un conflicto lo que se planteaba en El Príncipe. Que no todos estábamos muy hechos a lo que era. Y sin embargo, creo que fue anoche mismo que el Estado Islámico ha anunciado que quiere atentar, creo que es hoy y mañana, en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano, por Champions, por motivo de Champions. Como que, quiero decir que al final, que es un conflicto que a día de hoy sigue después de que han pasado muchos años del Príncipe. Sí, sí, sí. No, no, y va a volver. O sea, si el mundo occidental está peleado, bueno, o sea, esto no va a parar. Hasta que, bueno, yo qué sé, no sé cuál sería, qué sería lo correcto para hacer para que esto se detenga. Es que no sé, es complicado entrar en esos temas. Además, hay tanta falta de información, o sea, nunca sabes qué información es la correcta. Y hay puntos de vista, gente que vive en un sitio, gente que vive en el otro. Y no, 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 razón la tengo yo. No, no, razón la tenéis los dos. Complicado. Bueno, pero un spin-off, me encantaría traer a Farouk de vuelta. Creo que Farouk me dio mucho y todavía tengo que devolverle. Le debo a Farouk. Ajá. Sí, sí, yo lo haría. Rubén, pues muchísimas gracias. Espero que os vaya súper bien con Operación Barrio Inglés. Vais muy bien. Y que descubramos ahí una nueva cara tuya multiplicada, ¿no? Como dices. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, el televisero. Y a vosotros que sigáis ahí, que no os lo perdáis, que es espectacular la serie, de verdad. Os lo digo, ¿eh? Segunda Guerra Mundial, aventuras.